En temas que tienen que ver con el deporte, pero también con la libertad de expresión, el vicepresidente de la Federación Mexicana de Esgrima, Ángel Díaz, señaló que para su gusto se ha exagerado el incidente con la corresponsal de proceso, Verónica Espinosa, quien fuera agredida por Jorge Castro Rea, presidente de esta Federación Deportiva. ¡Qué barbaridad! Le arrebató la cámara y le borró unas fotografías, además le gritó y le expulsó del lugar donde se llevaba a cabo un campeonato nacional de Esgrima. Pues qué esperaba don Ángel Díaz, que la atravesara con uno de estos instrumentos. El pasado lunes 4 de mayo, durante el Campeonato Nacional de Esgrima, Castro Rea expulsó a Verónica Espinosa en medio de gritos y reclamaciones cuando le preguntó sobre las razones del veto que tiene esta Federación Deportiva sobre un ex-entrenador de la Selección Nacional, el cubano Alexander Lorente, quien actualmente es director técnico del equipo de Zacatecas y a quien también se estaba impidiendo su acceso al lugar donde se lleva a cabo esta competencia. Hoy, en ausencia de Castro Rea, Ángel Díaz indica que él no estuvo presente, sin embargo, dice que los medios estamos exagerando, ya ve cómo somos los medios. Los dirigentes deportivos pueden exagerar, pero los medios no. Esto dijo el vicepresidente de la Federación. La verdad, yo no estaba presente, no observé nada. A mí se me hace, lo que todos han escuchado, se me hace una exageración o algo raro, puesto que siempre estamos dispuestos a atender a los medios de comunicación, a la opinión pública y, pues, realmente ignoro qué en sí, qué pasó. O sea, yo no estaba en ese momento, yo estaba dentro de la competencia y, pues, lo que he platicado con el licenciado Castro, dice que realmente han exagerado la situación. Estaba presente, nada más le dijeron que habían exagerado y se lo dijo el propio Castro Rea. Bueno, por lo pronto ya tiene una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos para que se investiguen estos hechos. Con respecto al veto del que es objeto el entrenador cubano Alexander Lorente, Ángel Díaz señaló que no lo pueden dejar participar por supuestas denuncias de acoso sexual. Escuchemos. Sí conozco al entrenador Lorente, sí conozco su actuación en el pasado y sabemos que tiene problemas, sobre todo, de carácter de acoso sobre algunas entrenadoras y algunas atletas. Pues es una persona que nos causaría un conflicto, dejarlo como entrenador en frente de los niños, en frente de las personas que se quejaron de su mal comportamiento, sería una irresponsabilidad de la federación el no haber actuado cuando sí tenemos denuncias en su contra.